Mi cabeza se ha vuelto un lío Es tan difícil, no quiero perderte Trato de llevarlo Perdón, sé que no debí llamarte Me siento tan débil Cuando pasas por mi mente Y trato de entenderte Sé que no quieres lastimarme Serías paciente A medida que intento dejar de amarte Es tan de repente Impediendo a mi mente Que deje de pensarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Junto a ti La felicidad es el momento Y cuando sientes Recuerdo que es vivir Recuerdo que es vivir Siento respirar Siento respirar Siento respirar Recuerdo que es vivir No sé, no esperas Siento respirar Recuerdo que es vivir Serías paciente Aún me diga que intento dejar de amarte Estoy de repente En pedín en mi mente que deje de pensarte Aún me diga que intento dejar de amarte